Amén, y Amén, puedes decir Amén, levante sus manos bien alto, dígame, crea, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, le damos un aplauso al Señor ahora, Aleluya y Amén, Gloria a Dios, pueden sentarse mis hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Daniel, vamos a ver como siempre, aunque no para todos, siempre ha habido visitaciones sobrenaturales que interceptan la vida natural del hombre ese era un tema que teníamos en la semana, y aquí en el libro de Daniel usted va a ver que aparte de que todo arranca de la consagración dispuesta por el hombre para que Dios lo santifique porque depende de eso lo que va a haber sobrenatural el caso de Daniel es típico, Daniel propone no contaminarse, a raíz de eso vienen las sobrenaturalidades entonces no hay sobrenaturalidades, a menos que sean nocivas, nocivas, no hay sobrenaturalidades de Dios solo para satisfacer curiosidades humanas no hay para fabricar señales a voluntad humana por ejemplo no vamos a decir en este momento va a haber un milagro, mírenlo, mírenlo porque no es el hombre el que va a manipular los milagros es decir los milagros, las señales o las señales como milagros van a venir cuando son necesarias para apuntalar una verdad pero no van a venir porque nosotros las ordenemos acuérdense que el Espíritu Santo las hace pero no las hace manipulando el hombre al Espíritu Santo al contrario es el Espíritu Santo hace su voluntad en el programa de Dios ¿Amén? ¿Qué decir que no se le puede estar ofreciendo señales a una persona? recuerde que el Señor Jesús cuando fue confrontado por Herodes hazme un milagro le dijo Herodes porque yo he oído mucho de ti y nunca los he visto ahora haz un milagro como quien dice convénceme con un milagro el Señor ni le contestó, mucho menos darle la señal pero Daniel llega a Babilonia acostumbrado, fíjese eso acostumbrado en sus privacidades místicas de Israel a un Dios vivo o sea que él iba con el concepto de un Dios de un Dios vivo que trataron de quitárselo en Babilonia no pudieron lo vistieron de Babilonio le dieron lengua babilónica lo enseñaron en las ciencias babilónicas y siguió siendo Daniel hasta el grado de decir que con la dieta lo iban a cambiar a Babilónico entonces él lo que hizo fue pedirle al Señor que le ayudara porque no iba a participar de la dieta babilónica ahora es muy interesante que tengamos la impresión general de que las comidas deben tener alguna alguna porción peligrosa de contaminación los hechizos son asuntos ingeridos como también debe haber bendiciones en ciertas comidas bueno lo voy a explicar el hecho de que Daniel haya sido un hombre de legumbres en esa ocasión no quiere decir que la dieta en sí carne o no carne tenga alguna bendición en sí misma no nos vamos a volver dietéticos pues porque fue el mismo Dios que ordenó la dieta vegetal del Edén el mismo Dios que ordenó la carne después del diluvio y allá en el Nuevo Testamento dice vayan a la carnicería dice oigan bien eso y no pregunte la procedencia comas todo lo que le den dice sin preguntar ahora si hay conciencia sospecha de algo a mejor analice o sea que Dios va a cuidar la inocencia pero no la necedad por ejemplo si usted sabe que una comida está ofrecida a ídolos está está saumeriada de 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 ritos y ceremonias si usted se la come sabiéndolo le va a ser perjudicial o le pueden hacer algún trabajo entre comillas no usted ya sabe de que se trata eso trabajo con menjurjes con líquidos con bebidas han embrutecido gente con bebidas de tal manera que aunque Dios cuida la repito la inocencia de la persona la ingenuidad de la persona no va a estar cuidando la necedad pero olvídese usted que las dietas ni le van ni le vienen a menos que sean comidas nocivas no tóxicas pero ya en el nuevo testamento ya no hay nada de eso sin embargo hay que abstenerse de ciertas cosas simbólicas que representan alguna alguna verdad ejemplo no comas carne de ahogado porque representa la vida en la sangre y todo eso detalle y eso está vigente porque lo reiniciaron en el nuevo testamento bueno quedemos con la idea entonces de que ahora no hay dietas a menos que sea para adelgazar ¿verdad? pero ¿qué pasa con las con las sospechas de que haya vehículos con los cuales le están haciendo daño a una persona? o sea usted sabe que hay hechicerías que pueden llegar a matar a una persona hay aplicaciones de 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 cosas de esas que pueden hacerle daño a un cuerpo en su salud bueno no es el tema el tema es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida mucho menos en cualquier otra cosa y eso le trajo que las sobrenaturalidades de Dios bajaran a nivel de la tierra hasta tapar boca de leones hasta no incinerarse en un horno de fuego siete veces calentado hasta interpretar idiomas extraños en el encalado de una pared averiguar misterios del futuro y note también que no a los cuatro que eran los líderes les dio la misma facultad del señor sino la interpretación de sueños fue para Daniel y otras cosas para los otros repartió pero estaban trabajando en equipo porque se llamaban los unos a los otros otro detalle todo el libro de Daniel es una revelación mejor dicho casi todo el libro de Daniel es una revelación angélica que tienen que ver los ángeles en la revelación desde luego muchos dicen ahora no ahora ya no tienen nada que ver los ángeles porque para eso se quedó el espíritu santo de acuerdo hermano para eso quedó el espíritu santo pero el espíritu santo se sirve de ángeles en el apocalipsis también en el apocalipsis también hay ángeles imagínese que el apocalipsis fue enviado por su ángel de Jesús oiga a su siervo Juan y Juan envía la revelación escrita al ángel de la iglesia otra vez ángeles claro hay discusión que si esos ángeles de la iglesia serán los pastores o serán ángeles ángeles yo diría que hay pastores como mensajeros si se les dice ángeles también en ese sentido pero también hay potestades que están sobre las iglesias y sobre los pueblos y sobre los individuos y sobre las naciones ¿cuántos dicen amén a eso? quiere decir que hay peleas encima de cada persona de ángeles el bueno y el malo ¿verdad? venía hablando con un hermano hace unas noches de acá de la iglesia y dice que venía por el periférico aquí debe estar el hermano Adán que me contó eso y se adelantó otro carro pequeño yo creo que él venía a pie o algo así a pie por un lado por ahí y se adelantó a él un carrito un vehículo pequeño se le adelantó así y en el momento que se le adelantó que lo cubrió a él pues el carro así se desprendió del otro lado la llanta de un vehículo que venía y se fue a estrellar en el vehículo que salió como a detener el llantazo y él quedó ileso y el carro quedó ¡pau! estallado por ahí y él hizo sus ya tranquilo después del susto hermano Adán por ahí usted está hermano Adán y entonces dice que que fue a ver y calculó iba directa a esa llanta para él alguien puso el carro ahí y paró mire hay milagros que el señor hace cada día yo le decía al hermano Adán él se dio cuenta ahí del milagro pues con él ¿verdad? otros se dan cuenta de que como me dijo un jovencito que lo empujaron y consintió que lo tiraron así y pasó un vehículo que lo hubiera aplastado bueno ahí se dio cuenta y el hermano Adán se dio cuenta también pero hay milagros que ni siquiera nos los comunica el señor ya los hizo y ni cuenta nos dimos porque el diablo está tirando con perdigones y no nos pega ni uno y todos los días un aplauso para el señor aleluya desde desde que usted conoce a Cristo el diablo se le hizo enemigo acérrimo y le está haciendo así a cada rato pero que pasa milagros milagros yo le decía a una hermana y claro desde luego hay incidentes que uno no puede explicar a una hermana le decía desde que salimos de casa cada día el enemigo va viendo que daño nos hace pero hay alguien que está cuidando desde la niñez yo diría desde la cuna usted sabe que el ángel de los niños está delante de Dios siempre y parece que crece con nosotros muy bien pues ahora tenemos a Daniel que va a tener un diálogo en todo el libro con ángeles lo cual no exime tampoco estudiar la palabra escrita Daniel estudiaba Jeremías estudiaba los profetas pero también se comunicaba con espíritus me refiero a ángeles o más bien ellos se comunicaban con Daniel pero no vemos a Daniel en invocación de ángeles no vamos a hacer culto diríamos ahora a ángeles no se va a hacer una reunión después de esta hermano quédese vamos a hablar con el ángel Gabriel creo que no se queda ni uno no es así pero hay trabajo de ángeles invocación de ángeles no yo en el libro Daniel no encuentro invocación de ángeles pero encuentro visitaciones de ángeles Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con su vino ni con nada de eso y lo escapó Dios y después de una serie de incidentes dice y a estos cuatro muchachos los cuatro consagrados pues los constituyó líderes de Israel en el exilio pero a uno les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia mire que bonito eso le hubiera gustado a usted a mi también pero a Daniel dice tuvo el entendimiento en toda visión y sueños a veces a veces se aproxima mucha gente conmigo a pesar de que no me llamo Daniel y mi hermano fíjese que yo soñé y me cuentan una serie de sueños muy interesantes muy bonitos pero me quedo yo igual porque no entiendo nada y como envidio yo a Daniel para entenderlos aunque estamos explicando que no todos los sueños son mensajes del cielo el sueño es una función fisiológica normal pero dentro de esos paquetes normales y fisiológicos y naturales hay visitaciones de ángeles y de comunicaciones específicamente celestiales amén usted cree eso o no cree eso el señor acostumbraba hablar en sueños con ángeles metí un ángel en el en el sueño es un espíritu invadiendo una vibración cerebral me explico a José cuando María le explicó el misterio de la encarnación que por supuesto no lo creyó José entró un ángel en el sueño de José no fue solo el sueño sino en el sueño entró un ángel y le avisó de la revelación a José hay ángeles que van en esa vía pero se necesita una sintonía especial en el alma etcétera hay un mecanismo ahí pero a Daniel le dieron le dieron la virtud de entender sueños mensajes del cielo por sueños le dieron la virtud de entender los idiomas que le digo extraños es algo muy interesante eso fue lo que lo elevó en Babilón nosotros sabían ciencia conocimiento y subieron pero subió más Daniel porque interpretaba lo subjetivo ahora ya han aceptado en medio de la ciencia natural la parapsicología como ciencia allá están ellos incursionando en eso y sería algo así como decir pues ya están reconociendo que hay cosas inexplicables en la parapsiencia yo diría hermano que ese es un campo muy discutible muy difícil pero que hay comunicaciones por las vías socorridas de los sueños de las visiones bíblicamente está escrito en los postreros días verán visiones y tendrán sueños le damos un aplauso yo mire que vida más linda gloria a Dios pero por favor no crea que todo lo que le pasa por aquí ya es mensaje eso no puede ser si sueñan los impíos también y hasta sueñan más que nosotros sueñan con que nosotros nos vamos a desaparecer Nabucodonosor soñaba pero no entendía ¿verdad? quiere decir hermano que no es sencillamente recibir una comunicación y que todo lo que usted soñó lo viene a contar yo conocí a un hermano que empezó llenando un libro entero todo lo que le iban a contar para ver cómo lo interpretaba pues se cansó porque era un volumen enorme y no entendía ni la primera página ya no siguió no, no, no no es eso lo que estamos diciendo pero hermano Daniel se pasó su vida con sueños visiones revelaciones interpretaciones y fíjense que le llevaron esa es otra cosa interesante le llevaron 600 años antes de Cristo nacer de Cristo venir lo llevaron al futuro y lo llevaron al futuro no solamente del futuro hacia la cruz de Cristo sino mucho más allá lo llevaron lejos y lo llevaron a acontecimientos que todavía no habían sucedido pero los estaba viendo ahí es donde se detiene el hombre a pensar que si se puede dicen ellos no que si se puede ir hacia el futuro sin haber sucedido no se podrá ir al pasado que ya sucedió y están inventando una serie de libros y están narrando cómo se van al pasado bueno que hagan los viajes para el pasado nosotros vamos para el futuro ¿verdad? pero acaso no en las ministraciones se regresa al pasado y que será y el Dios de la gloria que es tan maravilloso de futuro acaso no le repetía cada rato a Israel su pasado se acuerdan cuando les abrí el marroco tal vez ya tenían años de eso se recuerdan cuando les di agua de la roca miren en cierta forma recordar un pasado para construir un futuro ministración al alma el alma vive de pasado y de futuro en el presente imagínese usted hermano que si no fuera así nosotros los humanos no tendríamos por qué recordar el pasado no se ha soñado usted cuando tenía 5, 10 años 12 años no tendríamos por qué estar regresando al pasado y el pasado influye demasiado en mucha gente están como viviendo el pasado están como diciendo que el pasado les hizo tal daño que ahora están inhabilitados para el presente o sea que el pasado se influye el futuro también usted sabe que hay odios y hay amores para seres que ya no están en la tierra y hacen daño al que todavía está en la tierra yo no estoy diciendo que el muerto regresa a tentarlo en la noche no yo lo que estoy diciendo es que esa conexión sea de odio o de amor pueden utilizar un presente y hay experiencias múltiples en eso ahora está Daniel acá listo para para los sueños sueños de mensaje y en el capítulo 2 empezamos a ver como el rey llama a Daniel como experto en Nabucodonosor llama al rey a Daniel para interpretar lo que se le había mostrado bajo pena de muerte sin embargo Daniel que sabía capítulo 2 verso 19 que sabía cual era la manera de actuar de Dios invocó al Señor y es muy curioso que prefirió no invocarlo solo usted sabe que Dios puede revelar a una persona sola lo que él quiere revelarle pero Daniel mandó a llamar a sus compañeros y juntos ahí y bajo pera de muerte si no lo revelaba Dios estaban ahí clamando o sea que la compañía la ayuda de otros va a ser vital entonces el secreto fue revelado ahora no dice acá como fue revelado el secreto fue revelado dice nada más pero dice en visión de noche ahora entonces hay secretos de Dios ahí no menciona ángel menciona una visión de noche cuando generalmente se habla de visiones de noche visión de noche es un sueño porque generalmente de noche a menos que se trasnoche se está durmiendo en visión de noche le fue revelado el sueño o más bien el secreto y Daniel lo comunicó Daniel lo explicó porque todo le fue revelado y explicó en la en la visión de Nabucodonosor todo el futuro de la humanidad aún el día de hoy las noticias del mundo están ahora tan convulsionantes que aún cuando se están disolviendo potencias superpotencias grandes hay amenaza de conflagraciones adentro más graves que las que había hace 10 años o sea que se está cuajando el panorama de lo que Daniel escribió de lo que Daniel dijo como lo vio lo vio en visión y no podríamos nosotros resucitar otra vez estas cosas si no tuvieran actualidad hermano sería estar hablando de un pasado irrecuperable pero yo me baso sencillamente no tanto en un Daniel que tuvo eso porque podría ser historia yo me baso en que la profecía bíblica dice que eso en los postreros días volverá a suceder en los postreros días verán visiones y habrá sueños y habrá ahí está eso ya no es de Daniel eso es de los Danieles de ahora los jóvenes con visiones donde están los jóvenes de aquí no levante la mano si usted no es joven visiones donde están los viejos para los sueños yo me preguntaba y porque a los jóvenes no les dan tanto sueño como a los viejos será que los viejos se duermen más que los jóvenes o será que el viejo tiene ya la capacidad por madurez de interpretar el joven no interpreta solo mira verdad pero el caso es que le ponen a los jóvenes las visiones y a los viejos los sueños Joel de parte de Dios ahora bien en estas revelaciones de Daniel se pudo ver que habría un tiempo siete veces más caliente que los otros hornos en el final y que en ese horno de siete tiempos calientes siete se metería a los siervos fieles de Dios a a a vivir esos hornos y Dios se encargaría interviniendo con seres de fuera para escaparlos como está eso porque ya en el apocalipsis que es o no es de Daniel pero se compagina con Daniel se habla y de eso estamos hablando ahora en estos temas se habla de una semana de siete años en donde van a haber personajes que van a entrar en fidelidad con Dios y los van a eliminar ahí en el horno pero los va a escapar Dios de una manera sobrenatural para la vida eterna en este caso de Daniel fue el cuarto varón que se mete al horno cubre a los que están en el horno y los escapa no le damos un aplauso al señor hablado para ahora allá en la figura eran tres varones ¿cuántos irán a ser ahora en el ornote de hoy? pues el apocalipsis dice que van a ser cantidades que no se pueden ni contar hemos estado aseverando y lo tenemos que volver a repetir porque porque hay calumnias inclusive que se están haciendo por allá afuera y tenemos que repetir que no se cree en un quitar de toda la iglesia la totalidad de los salvos de la tierra cuando el anticristo se acerque ni tampoco que todos se van a quedar ya oyo eso ni todos van a estar ahí enfrentando al anticristo los señalados del señor ni todos van a ser levantados pero si todos van a ser escapados pero unos escapados de eso y otros escapados en eso según sea la entrega y la blancura de las vestiduras amén el que logra su vestidura blanca y el señor viene pues vamos escapa de eso y el que su vestidura no está limpia a limpiar y sale de la gran tribulación siete tiempos calentado el horno sin perderse pero probablemente eliminado en muerte en muertes física lo cual quiere decir que el señor cuando salva no está diciendo necesariamente salvar salvar de la muerte natural de la muerte física puede decirle a alguien que yo te voy a salvar y me comprometo a salvarte ay que bueno señor entonces no me voy a morir no yo te resucito en el día posterior si te mueres que le está diciendo ahí yo me comprometo a que te te saco de la tumba entonces quiere decir que se va a morir físicamente pero a otros le dice el que en mi crea no verá muerte jamás es otro aleluya que le parece a uno de sus salvos le dice te salvo pero te voy a dejar que mueras y te resucito me comprometo pero a otro porque no puede ser al mismo verdad a otro le dice yo te voy a evitar la tumba tú vas a ser transformado sin ir a la verbena al cementerio cuando a los dos metros le gustaría es obvio que no va a decir usted que va a ir a querer a visitar ese hoyo tan feo verdad pero sea que muramos o que vivamos dice de él somos aplaudan fuerte de todos modos aleluya porque la salvación te la da ahora la estatura que vas a lograr esa la das tú con la nutrición espiritual que vas a tener siete veces calentado el horno bueno vamos llegando pero ya usted notó que en esa en esa revelación más bien visión ve Daniel que hay un personaje de fuera de lo natural que entra en relación a los humanos y excuso decirle que no es ángel es la teofanía o la cristofanía es Cristo mismo que sin el cuerpo encarnado que todavía no lo tenía bajó a proteger a los del horno la figura ahí es para el futuro pero ahí está sucediendo algo con los tres jóvenes hebreos muy bien entonces llegamos a un a un aspecto muy interesante hermano y usted note que ese varón que bajó tenía el aspecto decía Nabucodonosor o esa gente el aspecto del de hijo de los dioses era algo sobrenatural y entraba al horno y y platicaba con ellos y los ayudaba los confortaba y no tenía ni ventilador ni nada estaba refresco fresco a él no lo metieron al horno él entró tampoco se ve que ellos hayan invocado a un ser que bajara para ellos haber sido sorpresa que bajó un ser por eso es muy interesante que nosotros veamos que cuando el señor iba a ser apresado para llevarlo a la cruz Pedro quería defenderlo como que era el campeón verdad sin corona y con una espadita así corta y estaba loco estaba Pedro tirando espadazos por todos lados bueno el señor más trabajo le dio al señor porque tuvo que curar al que había herido Pedro pero a lo que yo voy es que entonces el señor le dijo y que estás haciendo Pedro defendiéndote señor y le dijo le dijo el señor mira si el plan de Dios no fuera este yo pediría y me mandaría ángeles no Pedritos con una espadita ángeles legiones de ángeles y pelearían pero lo cual quiere decir que el señor ahí se veía que no manejaba ángeles yo pediría si no fuera el plan pero como era el plan de Dios no pedía entonces tampoco mandaba llamar sino que no tenía como mandar a llamar sino pedir a Dios y ese es el estado actual por eso es que nadie puede pedir ángeles es decir señor no no hablar con con el padre si como no como el señor dice yo podría pedirle a él pero no podría llamar ángeles él mandaría si está en su plan pero no usted traería o yo se ha habido épocas en que dicen vamos a mandar unos ángeles a que fastidien a no sé qué hermano eso no es del evangelio o vamos a mandar ángeles voy a venir ángel venga a cuidarme aquí toda la noche no no hermano ya ve que tenemos un ángel seguramente en custodia de cada uno de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta ni siquiera le decimos ahí se no se me vaya a dormir esta noche y cuántos creen que hay ángeles cuidando pero son otra espera entonces Daniel no manejaba ángeles eso es lo curioso para él fue sorpresa ver ángeles y no solo fue sorpresa sino que hasta se desmayó eso quiere decir que no los esperaba verdad bueno entonces acá dice que que le dieron le dieron otra visión a Daniel las visiones estaban ahí muy al al momento y en esa en esa visión le dieron la visión del árbol del gran árbol que era Nabucodonosor figura del anticristo al final pero lo que me llama la atención es que había ahí explicando la visión había ciertos personajes que intervenían vamos a ver así acá vio al árbol que había que cortarlo y que no sé cuánto pero venía una sentencia del altísimo dice acá en el verso 24 del capítulo 4 y dice que se dieron ciertas órdenes ahí y estaban visitantes vigilantes no sé si usted lo hallo porque yo no lo encuentro aquí 23 dice no donde están los los señores estos vamos a ver acompáñenme aquí 4 17 venían aquí están el 17 los vigilantes los vigilantes quienes son ellos serán ángeles pero eran seres no de la tierra y luego dice y por dicho de los santos quienes son ellos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el altísimo gobierna usted nota que hay dos clases de personajes y todavía no menciona ángeles santos vigilantes por supuesto que más adelante dice en el 13 vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo lo vio ya hay intervención ahí y luego dice y clamaba fuertemente y decía derribada al árbol dando órdenes no eran humanos y tu corazón de hombre va a ser transformado está haciendo una figura ahí para el futuro que no vamos a explicar eso porque no es el momento pero estamos viendo cómo hay intervenciones de seres extraños que bajaban y se cumplió la visión y pasaron los siete tiempos que se hablaron ahí y dice vamos a ver más abajo sigue hablando de bestias negativas del diablo engendros satánicos que van a venir en el futuro y está hablando de seres explicando las revelaciones etcétera hasta llegar al punto en donde literalmente descienden ángeles y platican con un ser humano que estaba temblando ahí al ver al ver a los seres que los rodeaban vamos a ver si encontramos acá por supuesto ya usted estará leyendo por acá donde la mano que sale en la pared es una mano que no se le ve el cuerpo en daniel 5 si no se le ve el cuerpo mire que cosa más tremenda que haríamos si nosotros de repente viéramos una mano ahí escribiendo y no se ve el cuerpo primero que se desaparecen todos los hermanos y el que está aquí es el primero que saldría corriendo pero mire intervenciones de ese tipo hermano y un mensaje ahí que nadie entendía no era de ningún idioma conocido y daniel lo pudo interpretar bajamos más vamos a ver en donde los leones capítulo 6 los leones fueron impedidos de devorar a daniel y dice en el verso 622 dice mi dios oiga esto envió su ángel ángeles metiéndose en cuevas de leones hermano porque nosotros nos negamos a esas sobrenaturalidades a reconocer por supuesto la ciencia ni la mencione porque la ciencia borra todo esto estamos hablando con gente que cree a dios y a su palabra y entonces ahí está esta intervención hay un testimonio en un libro de un misionero un hombre profundo de dios que se encontró cara a cara en una selva con un león hambriento que andaba haciendo estragos por todos lados y el león hasta venía relamiéndose así saber que se acababa de desayunar hermano y va encontrando al ciervo ahí hermano querido haciéndole así como que dice que buen desayuno me ha parecido y el hermano invocó el nombre de dios él lo relata ahí e inexplicablemente en el momento de invocar no que el león se haya ido para atrás no, no, no dio la vuelta el león como que dice así pero ese abocado no me gusta se regresó hermano y se recuerda usted cuando envió dios leones para acometer a un profeta que le había fallado el león lo mató y no se lo comió y es más se quedó ahí echado junto al al que había matado como puede decir que nadie se lo lleve y no se lo comió intervenciones sobrenaturales los cuervos de Elías fueron a traer carne que a saber cuánto deseaban comérsela ellos y no se la pudieron comer se les fue el apetito y se la fueron a llevar a Elías esa es una intervención sobrenatural ya es sobrenatural que los cuervos vayan a conseguir carne y vayan volando con la carne y que se la querrían comer pero no se la comen y se la dejan a Elías y se les hace agua a la boca pero se van intervención no solamente para llevar carne sino para que se les quite el deseo de comer carne a los cuervos o sea que lo sobrenatural está ahí nomás para el que cree lo sobrenatural por eso les decía en la mañana a los hermanos porque me reargulló mi corazón hace unos días que se habla mucho del misticismo ahí dice tan místico como quien dice está el medio loco pero en realidad hay un misticismo que inventa las cosas y las las hace grandes y hace dramas de un mosquito pero estamos hablando del misticismo que puede creer en esto sobrenatural y esto sí que está bueno hermano los que los que creen en que Dios que no hay nada imposible para Dios van a ver cosas gloria a Dios y vienen días en que no solamente cuervos van a llevar comida a saber que otra cosa es más grande ¿cuántos lo creen? y no porque se está diciendo acá porque la escritura lo narra hermano entonces dice acá vamos a ver hay algo algo que me me llamaba más la atención todavía de aparte de las profecías que vienen acá pero hay estos seres en donde se desmaya Daniel y aquí en el capítulo me parece que es en el capítulo nueve en el verso veintiuno usted encuentra que está gimiendo y clamando Daniel en el veinte dice aún estaba hablando y orando no estaba curioseando orando y confesando mis pecados más abajo aún estaba hablando en oración veintiuno cuando el varón Gabriel oiga ya andaba Gabriel por ahí seiscientos años antes que llegara al hogar de María ahí andaba como que no se envejecen y ahí estaba Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y le habló y le dijo tus ruegos fueron oídos yo he venido para enseñarte todo eso entiende que la orden y la visión va a ser así así mire como el ángel Gabriel está explicando el futuro profético a Daniel y le habla una serie de cosas y pero aquí viene en el 10 viene una narración que yo quiero que usted la oiga hermano y vamos a entrar en detalle de eso preparémonos yo no soy fantasmagórico ni estoy poniéndolo pero mire preparémonos para ver intervenciones totalmente sobrenaturales en la tierra ya hay indicios de que seres extraños se van a dejar hasta fotografiar en este año hay mensajes de eso y ya están las primeras fotografías de seres que han bajado a la tierra bueno no lo quiero meter en eso porque eso dirá usted puede ser una cuestión de libros y de revistas vámonos acá a la biblia y entonces aquí dice que ahí estaba Daniel en ayuno no en ayuno completo en medio ayuno sabe usted que hay medios ayunos para los que no aguantan el ayuno completo dice que este ayuno de Daniel era no comer nada sabroso postres verdad no comer nada delicado y se cumplieron ese ayuno y alce mis ojos diez cinco para que usted vea que está ahí y mire y aquí un varón parece que no era Gabriel era otro y parece y tampoco estoy fantaseando ni entreteniendo hermano un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como el berilo brillaba como metal y su rostro parecía un relam empago ya con solo esto ya cae uno desmayado y sus ojos como antorchas oh hermano y no me diga que eso no pueda suceder en el futuro yo creo que en el presente y sus brazos y sus pies como de color de bronce que brilla esa es una descripción de algo completamente extraño y el sonido de sus palabras como el estruendo de una grande multitud y me entró gran temor y los que estaban conmigo se escondieron y salieron huyendo y me dejaron solo dice Daniel y yo estaba ahí viendo esta visión y se me fueron las fuerzas entonces por eso no pudo correr se cambió en desfallecimiento mi fuerza lo agarraron porque no pudo salir bien y no tuve vigor alguno oigan no estoy leyendo la biblia pero oí el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño se desmayó y se desconectó hermano y aquí una mano me tocó entonces no era tan visión verdad porque lo tocaron una visión que ya le sale mano y toca ya se salió de visión y dice y entonces me pusieron sobre mis rodillas lo hincaron hermano bueno usted lo cree verdad y lo puso sobre sus rodillas sobre las palmas de sus manos miren estaba como a gatas verdad y estando yo atento a sus palabras me dijo ponte en pie porque a ti he venido ahora mientras estaba hablando conmigo me puse en pie temblando no era para menos hermano entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que tu pusiste tu corazón dispusiste tu corazón a entender y a humillarte y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras y yo he venido uy hermano que maravilloso y más el príncipe del reino de Persia se me opuso un enviado de Dios lo estaban deteniendo enemigos en el aire se me opuso durante 21 días y nosotros nos cansamos con una hora de estar batallando 21 días estuvo Daniel luchando por recibir el mensaje y estaban arriba peleando los personajes estos y dice se me opuso durante 21 días pero aquí vino Miguel andaba Miguel por ahí uno de los principales y vino a ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia que misterioso esto hermano he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo o ahora lea el 16 para terminar de desmayarse pero he aquí uno como semejante al hijo del hombre tocó mis labios verso 16 entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión no me ha venido me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza confesó su debilidad y entonces dice y como podré yo dar entonces entender esto y dice aquel que tenía semejanza verso 18 de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo sabes que yo he venido a ti porque he venido a ti verso 20 porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia batallas en los aires que no sabemos y al terminar con el príncipe de Persia vendrá el príncipe de Grecia eso era en aquel tiempo ahora será que naciones podría nombrar usted y las batallas están arriba hermano y nosotros estamos en posibilidad de tener conocimiento de esas cosas a su debido tiempo ese como semejanza de hijo de hombre después de tocar le estaba revelando yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad verso 21 y ninguno que me ayuda contra ellos sino Miguel es el que me ayuda vuestro príncipe y le sigue revelando ahora muy bien terminemos ahí hermano solo estoy leyendo esto y estoy diciendo esto porque se acercan los tiempos en la restauración de que todo esto vuelva a suceder y es por eso que en el Nuevo Testamento se hace énfasis proveed los espíritus proveed los espíritus ahí hay otra ordenanza más más seria no creáis a todo espíritu porque vendrán espíritus engañadores qué le parece eso eso ya no es para los días de Daniel eso no es sino para los días actuales que se prepara la restauración de todo eso en todas las fuerzas de un lado y del otro lado y el esoterismo está haciendo mucho uso de eso de decir que hay espíritus positivos y negativos como queriendo dar a entender que todavía hay batallas no dilucidadas pero que Dios está en veremos nosotros sabemos que Él es el Señor de señores y aunque otros tengan otros dioses oiga esto y aunque otros no nosotros otros tengan otros dioses dice la Biblia nosotros tenemos uno solo el el altísimo Dios el más elevado el que va está sobre todo eso gloria a Dios gloria a Dios le da gloria a Dios hermano mire todo esto va a culminar va a culminar en que Satanás cansado de estar enviando espíritus negativos y ángeles caídos y todo eso así como se cansa de sus demonios los castiga inclusive va a tener que enviar a uno que parezca netamente un hombre y va a ser el cabecilla del quinto imperio a formarse debo decirle que estamos terminando al estudio que hay cuatro imperios mundiales según la biblia reconocidos que van a ser la totalidad en la historia humana de los gobiernos de hombres sobre todo el mundo y lo podemos enumerar Nabucodonosor fue el primero cabeza de oro medopercia fue el segundo me parece cabeza de plata o pecho de plata Grecia fue el tercero muslos de bronce o algo así o tórax bronce Roma imperial fue el cuarto y desde Roma hasta el día de hoy se han intentado muchas veces y casi se ha logrado formar el quinto imperio pero se han derribado se ha derribado ese intento cada vez aunque sea en el último minuto en el último minuto en el último minuto en el último minuto porque no habrá quinto imperio y el que va a estar más cerca de lograrlo viene como engendro satánico es la imitación de Cristo al revés fíjese Cristo es Dios hombre no cuántos lo creen este es satán hombre y va a ser tan atractivo porque viste de luz a sus servidores satanás y ese es su hijo predilecto que lo va a sacar milagrosamente lo va a levantar sobrenaturalmente lo va a sacar del abismo va a ser que lo matan y lo resucita y todas las cosas que el padre hizo positivamente en Cristo y la gente va a creer que ese es el hijo unigénito de Dios menos los que ya sabemos quien verdaderamente es aleluya pero le debo decir los que verdaderamente sabemos quien es el verdadero unigénito lo tenemos que haber sabido por sobrenatural revelación del espíritu el que lo crea así con su mente le van a derribar su mente hermano el que lo crea por convicciones de alma se le van a acabar sus emociones pero el que le fue revelado no se lo pueden quitar está marcado está marcado está marcado está marcado está marcado un aplauso cerrado sor ese Apresúrese A saber quién es Jesús Después de eso Nada Lo apartará Apresúrese usted antes de que venga al cierre de la puerta Para darle lugar A ese personaje diabólico Y a todos los demonios y a todos los ángeles caídos De volver a la tierra A saber quién es Jesús Pregunto Dios hombre Salvador nuestro Señor de todas las cosas Es Jesús, ¿lo cree? Levante su mano, no le van a dar otro, ¿verdad? No vayamos a preguntar como hizo Juan Señor eres tú Ese O vendrá otro Si usted tiene dudas que puede venir otro Le van a poner otro Y puede que lo reciba, dice Si te muestran otro Jesús, lo recibes, dice Si te muestran otro Espíritu, lo recibes Si te muestran otro Evangelio, lo recibes No hermano Jesucristo es el unigenito De Dios Cualquier otro es suplantador Levante sus manos Créalo por la fe Por revelación del Espíritu Él es No hay otro Las intervenciones sobrenaturales De las cuales hemos hablado Van a venir a confirmar La verdad Con los Espíritus de Dios Y el error Con los Espíritus del Diablo Entonces en nosotros está Discernirlo Probad Los Espíritus No creáis A todo Espíritu Pero creed Al Evangelio De Jesucristo, dice Y arrepentíos Y convertíos Para que sean borrados Tus pecados Y vendrá El Señor Y no otro Tal como se le vio ir Aleluya